Vale. Entonces, vamos a intentar hacer un programa más serio. En la idea de que programar no es solo escribir programas y también vamos a intentar ver, porque estos programas son muy sencillos, claro, si tú piensas cómo funciona el iPhone o cómo funcionan las demás tal, Word y demás, dices, hay muchísima complejidad, ¿no? Cómo enfrentamos la complejidad al programar. Pues, vamos a hacerlo de forma sencillita, pero que podamos intuirlo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un programita chiquitín que nos permita traducir un sueldo bruto anual de 12 o 14 pagas estimando la retención del IRPF, ¿vale? Esa es la idea. A ver, aquí, que yo vea el chat. Vale, perfecto. Hasta luego, Teresa, que acabo de leerte. Vale, entonces, a ver si esto me hace caso aquí. Vale, entonces, ¿cuál es la primera fase? La primera fase es entender qué te están pidiendo, ¿vale? Aquí es relativamente fácil, pero esto suele ser fuente de problemas y además esto suele ocurrir. Mi hermana trabaja en seguros y le pasa que se tiraron casi dos años esperando que les hicieran una nueva aplicación y cuando la aplicación se la hicieron estaban todos que se subían de uñas porque la aplicación no funcionaba como ellos esperaban. Y era que la persona encargada de transmitir al equipo de desarrollo lo que querían y la persona encargada o el equipo encargado de entender a esa persona no se habían entendido y cada uno había programado lo que, o sea, el equipo había programado lo que había entendido que no era en absoluto lo que necesitaban. Con lo cual, necesitaron otro par de años para arreglarlo. Para evitar ese problema, lo que se intenta entender es perfectamente lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo voy a una negociación de trabajo, esto, si trabajáis de programadores, veréis que a mí me sorprendió mucho. Normalmente se negocia, ¿cuánto vas a ganar? ¿20.000 al año? ¿18.000 al año? Claro, tú llegas pensando que dices, ¿y esto cuánto es al mes? ¿Me va a dar para la hipoteca, para el alquiler? Pues esa conversión o te la haces en el momento o tienes que llegar con ella hecha, ¿no? Entonces, esto es un programita que te ayuda a hacer esa conversión, ¿vale? Entonces, sabiendo el sueldo que me están ofreciendo en la entrevista, pues te vamos a dar 23.000 al año. ¿En cuánto se me queda? ¿En 12 o en 14 pagas? ¿Vale? Y como narices, hacemos eso. Pues lo primero que hay que hacer es documentarse. Voy a copiarlo porque... No sé si desde aquí... A ver... Ah, sí, ahora sí me hace caso. Antes me ha dicho que no. Bueno, me fui a... Busqué por internet, vi un sitio y básicamente al final la idea es hay un porcentaje fijo de seguridad social que pagamos todos, que me parece que es el 6.35, si no recuerdo mal. A ver... Ah, vale. Y una parte del IRPF que va a depender de nuestro sueldo, ¿vale? Esta dependencia de nuestro sueldo, me seguí documentando, ¿vale? No lo voy a hacer entero porque además, si no, no vamos a programar, pero... Lo que hay es una utilidad de Hacienda, que la tienes online, en la que tú le dices qué edad tienes, si estás casado, si tienes niños a tu cargo, si tienes ayuntos a tu cargo, si tienes algún tipo de minusvalía, si recibes... cobras en especie y demás. Y entonces, en función de todos esos datos, él te dice, te vamos a aplicar una retención mensual del 13%. Entonces, la idea es el 13% que me van a aplicar lo del IRPF más 6.35 al sueldo bruto, le retiro eso, me queda el sueldo neto anual, lo divido entre 12 o entre 14 y tengo lo que voy a tener en 12 pagas o en 14 pagas. ¿Qué es lo que pasa? Que intentar encontrar el algoritmo que, bueno, está publicado, pero es súper enredado, lo que hice fue simplificar según lo que yo necesito. Y entonces, como esto también es una idea de cuando era más jovencito, soltero y demás, yo la cosa es que me van a retener el máximo, soltero, sin niños, sin personas a mi cargo y sin minusvalía, ¿vale? Y entonces lo que hago es elegir una solución. A ver si... la solución la elijo y en mi caso me la escribí. Entonces, os la muestro simplemente para que la veáis, ¿vale? Estos son los tramos del IRPF del 2018. En base a estos tramos y con la herramienta, la conclusión a la que yo llegué es, si mi sueldo bruto anual es 12.450, me van a retener un 1,55. Si mi sueldo bruto anual es 20.200, me van a retener un 13,32. Esto lo fui haciendo por ensayo y error con la herramienta de Hacienda. En este caso, me van a retener un 20,8, es decir, me hago esta tabla, ¿vale? Entonces, lo que luego hago es, a ver si soy capaz de mostrarlo, la idea, este no me lo guardes, la idea es que entonces yo voy a tener una tabla, ¿vale? Y, imaginad, mi sueldo, hay un punto que es 20.200 y otro que es 35.000, me parece que eran. Y a mí me han ofrecido 24.000 y aquí me retienen, me lo estoy inventando, un 14, en este punto me retienen un 14 y en este punto me retienen un 20. ¿Vale? Aquí. Entonces, yo lo que hago es, doy por hecho que va a seguir esta progresión y si a mí me están ofreciendo un sueldo de 24.000, interpolo. Y digo, esta es la retención que voy a tener, la que caiga aquí, ¿vale? Pues voy a hacer un programa que haga eso, ¿vale? Esto son matemáticas. No es cuestión de asustarse porque, a ver si soy capaz de llegar, de volver, ¿vale? Al final es aplicar esta fórmula y esto es lo único que nos interesa, ¿vale? Es la retención inferior más esta resta por esta resta dividido por esta resta y son el bruto que me ofrecen menos el sueldo inferior más la retención superior, o sea, pues la retención superior menos la retención inferior y demás, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la fórmula, que la podemos entender o simplemente aplicar, pero la idea es esa, por eso digo, programar es más que escribir un programa porque hay veces que tienes que encontrar la solución. Esto es lo que lo hace interesante, pero esto es lo que lo hace también que a veces tienes que mirar, tienes que preguntar a quién sabe más, que tienes que saber, pues, determinadas estrategias, ¿vale? Pero la idea es esa. Una vez que ya tenemos esta fórmula, ¿cómo hacemos el programa? ¿Vale? Pues vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando.